Cuando uno cree en Jesucristo, va a creer en todo lo que Él nos ha revelado. Y una de las verdades que nos revela, incluso antes de su nacimiento, es la maternidad de su Madre María. En estos días celebramos Nuestra Señora de la Consolación. También la transfiguración del Señor nos abre las puertas para la asunción de María a los cielos. Yo quisiera decir solamente una cosa hoy, y es que María es nuestro modelo de fe. Una fe sencilla, pero una fe profunda. Una fe que se arriesgó a decir sí, y una fe que supo cantar que solamente Dios hace maravillas en la pequeñez de sus siervos, en la pequeñez de ellas. María conoce y va conociendo poco a poco el misterio de su maternidad divina. Quizá no la entiende, por eso la guardaba en su corazón, para meditarla, pero la va conociendo. Pero nunca se llenó de orgullo, de soberbia y de creerse más que los demás. Y aquí la esclava del Señor le dice, ella al ángel, para hacer realidad el misterio de su maternidad divina. Al celebrar la asunción, nosotros también estamos celebrando, sencillamente, el triunfo de María, que al final de su vida, vuelve a encontrarse con su Hijo en la eternidad. Y nosotros aquí en el Táchira, al saludar y venerar a nuestra querida Madre de la Consolación, pues sencillamente estamos reafirmando que con ella nosotros vamos a María. Que en sus brazos somos conducidos a la fe, a la esperanza y a la caridad que nos da el Señor con su muerte y con su resurrección en el bautismo. María es el orgullo de nuestra raza, nos dice la liturgia. María, en Venezuela, en el Táchira, es el orgullo de todos nosotros que la podemos imitar siendo hombres y mujeres de fe, para que podamos proclamar, grande es el Señor, grandísimo es el Dios de la vida, que a través de nosotros, como con María, puede seguir realizando obras maravillosas de su amor. Que la Virgen nos bendiga. La Virgen nos bendiga. La Virgen nos bendiga.